Bonito tema de mi compa que es Sobal Cayetano y dice El sol ya se peleó conmigo, la luna no quiere salir Ahora ya me dieron celos de verme tan cerca, tan cerca de ti Mi vida no tenía sentido, hoy te doy gracias a ti Porque cuando tú llegaste todo transformaste a mi mundo feliz Que bello es estar contigo y mirarme en tus ojos Todas tus caricias me gustan y me enamoro Que bello es estar contigo, espero y no se te olvide Quiero decirte algo y nada me lo impide Que en este mundo eres tú y lo más hermoso que yo he tenido Saludos amigos, saludos Saludos amigos, saludos